Bienvenidos una semana más a las noticias de criptomonedas ofrecidas por Territorio Bitcoin y Dukascopy TV. Bitcoin sube en medio de señales de regulación de varios países. El valor del Bitcoin y del mercado de criptoactivos en general dio la semana pasada señales fuertes de recuperación frente a las caídas, mostrando una tendencia al alza. Esta nueva recuperación en la confianza del mercado de criptoactivos también se ha hecho sentir en los mercados bursátiles más tradicionales, que durante la semana pasada se recuperaron de las caídas del mes de enero. Bitcoin registró su primer rebote para llegar a máximos al cotizar su precio sobre 42.500 dólares este domingo, llegando a superar los 803.000 millones de dólares en el market cap. La próxima gran tormenta por llegar será cuando la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, introduzca la regulación de Bitcoin y todo el mercado de criptoactivos. Algunos borradores extraoficiales de la SEC sobre esta posible regulación en Estados Unidos se centrarán en las stablecoins y los protocolos DeFi principalmente, pero también extiende su largo brazo al Bitcoin y al resto de las criptomonedas en los Estados Unidos. Esta nueva prueba de fuego a la que tendrán las criptomonedas y tokens de Estados Unidos podría exponer las posiciones de muchos inversores que posiblemente, ante la inminente llegada, podrían salir del mercado causando posiblemente la siguiente gran caída del año. El proyecto de Stablecoin Diem fue cancelado. ¿Qué podría hacer Meta? ¿Un ambicioso sueño? Buscaba reinventar el dinero para permitir a los usuarios de Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp realizar pagos entre sí. La idea básicamente era llevar una criptomoneda estable a los más de 2 millones de usuarios, lo que favorecería la adopción masiva de millones de personas de Diem a las criptomonedas en general, gracias a su impactante poder de tracción. Tras la negativa de apoyo por parte de los reguladores de Estados Unidos, Diem, el consorcio de firmas de capital de riesgo fundado en 2019, que incluía PayPal, Visa y Stripe, para desarrollar la red de pagos de Diem, terminó vendiendo sus activos tecnológicos. Cito. Los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos se mostraron preocupados de que Diem pudiese ser utilizado indebidamente para evadir impuestos y que se creara un sistema monetario paralelo al dólar estadounidense, poniendo en peligro la estabilidad del sistema financiero. Tras esta cancelación del proyecto de criptomoneda más ambicioso creado hasta la fecha, Zuckerberg ha sido objeto de críticas por parte de Jack Dorsley, cofundador y exdirector general de Twitter, quien ha manifestado lo siguiente. Bien, fue una pérdida de tiempo y de energía. Intentamos crear una moneda que fuera propiedad de Facebook, probablemente por razones correctas, probablemente por razones nobles, pero también hubo algunas razones que indicarían que intentaban atraer a más y más personas al ecosistema de Facebook. De nuevo, muchísimas gracias por haber visto este episodio sobre noticias de criptomonedas ofrecido por Dukascopy TV y Territorio Bitcoin.